Renuncia de la licenciada Corina Centeno Rocha al cargo de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Con 76 votos a favor y cero en contra, la Asamblea Nacional aceptó este lunes la renuncia de la Procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno Rocha, quien ocupaba el cargo desde abril del 2016 y alegó problemas de salud relacionados con sus rodillas en su renuncia. Se cierra la votación, 76 votos a favor, cero en contra, cero abstención y 14 presentes. Se aprueba la renuncia de la licenciada Corina Centeno como subprocuradora de derechos, como procuradora, rectifico, como procuradora de derechos humanos. Nos llama poderosamente la atención su renuncia, debido a que yo creo que es algo insólito haber dicho que por operaciones, por alcanzar una cirugía de sus rodillas, no sé qué tanto fue lo que corrió con toda esta situación que ha estado pasando en el país, que se hubiera dañado sus rodillas. Sin embargo, está en todo su derecho, nadie se lo niega después de su renuncia. Hoy mandató la Asamblea Nacional a través de los votos a favor de la bancada del Frente Sandinista, en cuanto a la solicitud de una comisión conformada por los mismos de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos, el cual tienen 15 días para recibir cualquier candidatura, cualquier propuesta que vayan a ocupar la Procuraduría General de los Derechos Humanos y la Subprocuraduría. Cabe destacar que este lunes la Presidencia de la República envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, Ley 554, la cual fue enviada a la Comisión de Economía y Presupuesto para ser analizada. Continuando en el orden del día número 3, Ley de Reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética y sus reformas. Por consiguiente, al ser obligación del Estado garantizar el servicio continuo de energía eléctrica a la población, se hace necesaria la adopción de medidas apropiadas que permitan contribuir a la suficiencia financiera del sector eléctrico en su conjunto, dado que este sector es un pilar fundamental de la economía del país y del bienestar común. Me imagino que tendrán sus intenciones, lógicamente, ¿verdad? Pero recordemos que esto, de una u otra forma, está dibujado. Claro que esto es parte de una amenaza, una vez más, así como han venido amenazando la situación de los abogados, de los contadores. Aquí también viene una amenaza hacia los usuarios, hacia toda la población de Nicaragua, ¿verdad?, en cuanto a la energía eléctrica. Sin embargo, sabemos las malas intenciones que puede usarse, sabemos el uso de la forma que dibujan cualquier ley, cualquier artículo, cualquier reforma que vayan a hacer en lo ya existente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.